No, no es una moda que haya cautivado a Javier Sopesens. Estas pulseras verdes que luce hoy tienen un sentido muy práctico. Esto sirve para atar. En este caso vamos a empezar a atar, que aquí esta mañana he atado algunas, no vamos a atar todas porque no están todas tan grandes, la chicoria, que ya hablamos una vez de ella, y ahora la vamos a blanquear. Ahora, la manera de blanquearla más sencilla y más barata son las gomas. Cogemos todas sus hojas, las sujetamos con una mano en la punta y con la otra le cambio, le pongo una. Pero ves, aquí la goma no tensa, esta era un poco pequeña. ¿No se romperá la planta? No, son resistentes, cuidado que yo te hago así y esto es resistente. Esta, a ver, ¿sabes lo bueno para cuando te marcan, cuando pueden acogollar? Cuando tocas aquí y en vez de hundirse, mira, ves cómo se me hunde, crea una resistencia más fuerte. Es porque hay más densidad, entonces me costaría apretarlas. Es una buena manera, ¿ves? Haciendo así, no merece la pena. Mira, ¿ves esta? Esta ya me cuesta más. Esto está más, esto está más gordico. Venga, vamos a ir mirando y a ver si encontramos alguna. Mira a ver tú, ve mirando tú, que esto viene bien. No atarlas todas de golpe, porque a ver a quién coño le venden 600. A ver si encuentran alguna también más gordica. Mira. Esta ya no, ya no, ya no preta tan abajo. Pero Sope, de vez en cuando nos ponen algún aprieto. Esto es el primero de agricultura y esta es la cosa más sencilla que se tiene que aprender cualquier agricultor. Mira esta, mira esta y mira esta. ¿Qué le ha pasado? Que no se ha rago bien. Premio. Menos mal. Esto es de primera agricultura, esto no es ni una enfermedad, ni una falta de comida. Es simplemente que no le llega el agua como le llega a las demás. Y entonces la planta cuando no le llega el agua se queda pequeñita. Ahora preguntamos nosotros. Atamos las achicorias para que se blanquee el interior, pero ¿por qué? No amargan, el amargor lo genera una parte de la clorofila, no toda, en determinadas plantas. Por ejemplo, la acelga, si te das cuenta, no amarga. En la espinaca tiene cierto amargor. Esa clorofila también genera, pero bueno. Ahí actúan, por ejemplo, el ácido oxálico. Hay muchos, bueno, esto ya es que, joder, en mi cabeza yo te lo explicaría justamente, pero... Que no lo íbamos a entender, ¿quieres decir? A ver, por eso es muy técnico, ¿eh? Por supuesto, no nos cabe duda, pero bueno, a lo que íbamos. Esta planta es muy sensible, mira. De hecho, estas puntas de aquí, esas puntas de ahí las queman... Es el calor. Esto es calor, ¿eh? No es ningún hongo. Eso es el calor. Lo malo de cuando cierras esta planta y tienes esa punta que te he enseñado, es que esa punta se pudre. Y al pudrirse, entra la botritis o entra cualquier hongo de estos y dentro el cogollo lo pudre. Es muy cabronceta. Algo parecido pasa con las escarolas. Les he puesto el gorro porque la escarola sí que estaba más gordeta. Estos años atrás que ha hecho más calor, si les ponía esto se me pudrían todas. ¿Qué pasa? Atenta. Llega el agua, abajo. Todo esto está mojado. Mira. Todo esto es tierra mojada. ¿Qué pasa? El agua se evapora. Al evaporarse, pega aquí y se concentra. Se concentra. Es una cúpula, no le deja salir. Aparte tiene otra cúpula que es el invernadero. No le deja salir y ese agua se cae. Y vuelve a caer otra vez en la esto. Y con el calor más agua, el medio que cultivo especial para los hongos. Lo que más les mola, calor y agua. Y entonces, ¡pum! Van y se pudrían. ¿Qué pasa? Les poníamos la goma. El agua se evapora, pero sale por todos los sitios. Esto tarda una semana en blanquearse. Siete días. De reloj. Si en siete días veo que va a aumentar mucho la temperatura, las abriré. O sea, esto, fíjate lo que me cuesta hacer así. Y entonces, en vez de coger esto, llegaré, le pondré aquí, la cerraré y le echaré la goma. Listo. 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 Listo.